Este chasque que forma parte del homenaje a nuestro prócer José Gervasio Artigas en el vigésimo segundo aniversario de la Sociedad Nativista de San Fernando de Maldonado que, para aquellos que no lo saben, fue fundada en mayo de 1996. Este mensaje que va a llegar, como decía Juan Carlos, a todo el país con la participación de 50 escuelas que van a estar allí aguardando con expectativa para transmitir este mensaje desde su inocencia, de esa cosa tan linda, tan pura. El primer chasque se llama Enrique Godoy, tiene 15 años, es el hijo del presidente de la Sociedad Nativista de San Fernando, Fernando Godoy. Así que, bueno, vamos a pedir un fuerte aplauso por seguir esa tradición. Fernando, invitamos Juan Carlos a que se acerque. Y lo otro es que cada vez que llega, salimos con un brandengue de Artigas, cada vez que llega a una escuelita o cada vez que se entra a una ciudad o pueblo a homenajearlo a Artigas, siempre es en la plaza principal de ese lugar, también allí acompaña el chasque. Y reitero, sobre todo para los compañeros de prensa, que son unos 24 kilómetros de promedio lo que pone cada chasque, por tanto, este gurí de 15 años reentregará de aquí a 24 kilómetros al segundo. ¿Y quién termina esto dentro de 10 días? Bueno, más precisamente el 18 de mayo, y coincidiendo con un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, estará llegando el señor Jesús Bentancur como último chasque, alrededor de las 14 horas nos decían desde la Sociedad Nativista. Así que Juan Carlos, cerrando de esta manera, vamos a invitar al Director General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Profesor Jorge Céspedes, a que nos ilustre con sus palabras. Señor Intendente, señoras autoridades, presentes, miembros del equipo de gobierno, señora alcaldesa, concejales, público en general. El saludo apretado a los niños de los centros educativos presentes, a los medios de comunicación. Esta sin duda es una oportunidad única, y bien decía Juan Carlos, tal vez no se convierta en la noticia del día, pero sí creo que en lo más profundo del sentimiento patriótico y de unidad que debe de embargarnos a todos los orientales cuando se trata de homenajear la figura del prócero de la patria, se va a convertir en el acto definitorio de una semana intensa en la cual se va a cerrar una especie de ciclo de homenaje en la recuperación de los valores históricos patrimoniales que son fundamentales y que constituyen una pieza importante de los objetivos que se siguen del gobierno departamental. Si no valoramos nosotros y no hacemos con enérgico empuje una puesta en valor de aquellos elementos que nos dan unidad como nación, estamos condenados a desaparecer en el contexto del fárrago de información permanente de ese concepto de la aldea globalizada en la que estamos. Las naciones pequeñas tienen necesariamente que refugiarse en los valores que hacen a la tradición histórica para encontrar en esas raíces los nutrientes que le permitan adelantarse a un horizonte donde siempre la superación de los problemas nos hace perder aquellos sentimientos, aquellos afectos inmediatos por las cosas que nos han hecho grandes. Y si la historia tiene algo para definirnos como civilización, no es que todo tiempo pasado fue mejor, es que de cada tiempo pasado tenemos algo que aprender. La figura del chasque se convirtió en un elemento protagónico y primordial en cualquier proceso de comunicación desde la época precolombina en adelante. Esta es una voz que viene del quechua, de la palabra chasqui, justamente, que en esa lengua en el imperio inca denificaba la función del mensajero. Y era un atleta, alguien que recorría a pie los senderos de aquel enorme imperio precolombino. En la época de la colonia y específicamente en el proceso revolucionario, la figura del chasque ya ha convertido en un jinete explorador, conocedor y vaquiano de la senda, los caminos y los pasajes que le permitía llevar los mensajes de un extremo a otro de los territorios coloniales, iba a ser protagonista único y exclusivo en el proceso revolucionario porque de él dependían los movimientos, los ejércitos, de él dependían las comunicaciones y de él dependía fundamentalmente en el proceso de integración de la provincia oriental con una artigas, timoneando la Liga Federal que justamente sus órdenes llegaran a todas las provincias de aquel gobierno constituido en la emergencia. Y es así que en el derrotero de esos acontecimientos históricos, son muchos los relatos que nos hablan de la llegada permanente de decenas de chasques a los campamentos artiguistas y específicamente a purificación y el despacho permanente de artigas y sus secretarios contestando las órdenes, respondiendo a los pedidos y estableciendo soluciones. Y de mano en mano, en ese sentimiento de distribución de una función que se hacía, obviamente con las carencias y la humildad de un gobierno muy austero, las órdenes del jefe llegaban a las distintas provincias. Y llegaban por esta labor de entrega que hacían justamente los chasques a caballo. Esa labor que le permitía al gobierno controlar, recibir, sugerir y también establecer la estrategia de la guerra. Y esa figura se agigantaba aún más en esos intercambios bélicos donde una orden que no llegaba a tiempo podía significar una derrota. Por lo tanto, este esfuerzo de dignificar la función del chasque, recordarla y hacerla de alguna forma protagonista de este presente donde los medios de comunicación son otros, pero conviene reivindicar aquella función histórica y que de mano en mano, con chasques jóvenes, con energía, vitalidad y aventura por delante, vayan transmitiendo ese intercambio de mensaje a manos que tienen mayor conocimiento, que tienen saberes acumulados, que tienen la experiencia de la vida y que nos permita atar desde la adolescencia a la edad adulta el mensaje como un sentimiento de unidad que sale de una tierra donde tuvimos el privilegio de castigar a tomar al Estado militar en este mismo patio. Y que culmine aquí también un 18 de mayo, que es el día en que el país recuerda no sólo el triunfo militar más importante de la revolución, sino que también recuerda el día de la institución armada, que es, junto a la Biblioteca Nacional, los dos grandes institutos, el Ejército Nacional y la Biblioteca, que han quedado de la labor artiguista y que persisten hasta este momento. Entonces, en esa idea de unidad donde el mensaje parte de Maldonado recorre los 19 capitales departamentales y le da un sentimiento de unidad a todo un territorio, que es un territorio nacional donde hay saberes, hay experiencias, hay paisajes distintos, hay sentimientos distintos, pero que seguramente, como bien decía Juan Carlos, todo eso queda resumido en un único y profundo grito de agradecimiento al héroe nacional. Artiga nos une y Maldonado, hoy protagonista de ese sentimiento de unidad, para, en un abrazo grande que surge desde esta plaza de armas, en este cuartel, va a recorrer todas las capitales departamentales, transmitiendo la idea de que la Nación está viva, de que el recuerdo del chasque nos hace hoy nuevamente protagonistas de revalorizar nuestro pasado histórico inmediato y que el pensamiento de Artiga sigue vivo, evocando solamente en una palabra, libertad. Muchas gracias. Vamos a pedir a uno de los alumnos del Colegio Virgen del Santander para que se acerque aquí, a la Tril, ahí está, adelante, allí vienen los chiquilines Juan Carlos y van a hacer entrega entonces de ese mensaje, que va a comenzar saliendo desde Maldonado y recorriendo cada uno de los puntos de las 19 capitales de nuestro país. Vamos a leerlo, prestámoslo un poquito, un poquito nomás. Ah, ahí está. Después esto irá en este talero maravilloso que tiene Jesús en sus manos, además con un trenzado, con un trabajo de guasquería impresionante. Ese es el talero, es hueco eso, ahí adentro se ponía el mensaje, como se va a hacer ahora, se va a poner allí el mensaje, correcto, y ahí se irán juntando todos los mensajes de todos los niños de todas las escuelas, correcto. Y ellos se llaman, ¿cómo? Abril y... Abril y Matías. Bueno, a ver, este es el primero. Le vamos a pedir también al primer chasque, a los primeros 24 kilómetros que se tiene que mandar que venga por acá, él solito con su caballo, venga chasque, ahí está. Enrique, por acá por el centro, por favor. Gracias, Enrique. Históricamente sos el primer chasque, ¿eh? Vamos a ver. Colegio... Además le han puesto una cintita y todo, ¿no? Maldonado, 10 de mayo del 2018. Colegio Virgen del Santander, habilitado número 4. Maldonado. Don José Germacio Artigas. Los alumnos del Colegio Virgen del Santander nos sentimos emocionados y contentos por esta oportunidad de dirigirnos a usted. Pensar que caminamos, jugamos y aprendemos en un lugar por donde usted caminó. Día a día los maestros y el catequista nos enseñan a amar y respetar tu vida y pensamientos, enseñándonos la historia, tus victorias y derrotas, tus hazañas, pero sobre todo nos hablan de tu amor a Jesús y a tomarlo como un ejemplo de vida dedicado al cuidado del prójimo. Gracias por haber inspirado a tantas personas a luchar por lo que creían justo y por ser una inspiración para nosotros, para crecer siendo mejores personas. Y es lo que es el final. Aparte de la emoción, ¿no? Escuchar, tía, mirar lo que te dicen en el final. Estás siempre en nuestro colegio. Con cariño, alumnos del Colegio Virgen del Santander. Estarán contentos de la vida ardida. Ahí adentro, no importa que llueva, que el sol, no importa nada, porque esto va a llegar perfectamente bien. Hay que hacerlo más bienito. A ver. Ahí adentro. Se cierra y vayan los dos a entregárselo al chasque que él lo llevará por todo el país. Vamos a leer cuál es el chasque que a su vez deja el chasque a los institutos. ¿Qué les deja el chasque a los institutos y a las escuelas? Bueno, Maldonado, 10 de mayo de 2018, con motivo del caluroso recibimiento y de los cálidos saludos brindados por los alumnos y docentes del Colegio Virgen del Santander de Maldonado, se agradece su importante acto de presencia durante el pasaje por el lugar del evento conmemorativo del chasque de Artigas en homenaje a nuestro prócer. Este evento es auspiciado por la Cámara de Representantes y está declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. Firma Fernando Godoy, presidente, Darío Aparicio, secretario, Jesús Ventancur, responsable del evento. Así que chasque cuando quiera con Enrique Godoy, ahora sí, a caballo, y nos vamos detrás suyo, vaya marcando el camino. La próxima parada es en la escuelita. Escuela número 7 del Molino será la próxima parada y así unir todo el país para el viernes que viene a las 2 de la tarde encontrarnos aquí exactamente nuevamente para recibir al último de los chasques. El aplauso para el primero y lo seguimos, claro. ¡Atención, chasque blandeño y escuelta al paso hasta la esquina para que suban a los vehículos las 4 de septiembre donde si es de dos, no pueden pasar al chasque junto a la reloj.